¿Qué te pareció? Aquel sector es donde yo siento más actividad ¿Podemos ir ahí? Ok, vamos Pasá, pasá ¿De volver? Sí ¿Me vuelvo? Ahí tú, ahí tú Pronto, sí, en mi show ¿Cómo? Ahí ya, percibí algo ¿Pero te dijiste algo ahí? Sí, sí Pasa que son burlones Se asoman y se esconden ¿La notas buenas? Sí, sí No sé nada No sé por dónde Sí, sí ¿La notas como que burlones, tipo, como que están jodiendo? Claro Se asoman para... ¿Qué?